No se sabe De momento voy a iluminar Esto un poco mas Bueno ya puedo poner las antorchas En lo que son las paredes y quitarlas del suelo Que no es que molesten pero La verdad no queda No queda muy bien eso de ahí en el suelo Ah no veo Vale No se porque No entiendo tío ¿Por qué la capturadora? ¿Por qué pasa eso tío? Es que sinceramente quiero una explicación A eso ¿Por qué se queda en negro la pantalla? Es que no No lo entiendo No creo que lo entienda nunca Vamos a hacer lo mismo Lo mismo pregunto A los de A los de Avermedia Porque no entiendo Porque la capturadora De pasar eso Aunque No se si sabéis Que compraré Playstation 4 Y Y Playstation 4 No va por Es que no se como se llaman los cables Son cables de Vídeo y audio Que es la única forma que puede grabar Playstation 3 No se puede grabar por HDMI Que no entiendo porque Pero vamos Yo estuve preguntando Y no se puede grabar por HDMI Y Pues no se Cuando pase al PC4 O PC4 Obviamente se puede grabar por HDMI Y eso va a ser mucho mejor Va a tener más calidad los vídeos Y Y bueno Espero que no se me quede negro también la pantalla Cada dos por tres Vale Ya os aviso que me voy a comprar Minecraft para Playstation 4 Eh Minecraft FIFA Bueno que sería Un cambio de FIFA Y Minecraft También compraré Far Cry 4 Aunque Esto ya lo comentaré en un vídeo Pero por comentar algo mientras Mientras estoy con esto Y ya sabéis Cuando pase al PC4 Eh Puede Puede Que locura Minecraft Vuelva La serie que tenía con Josemari Pero Josemari Pues su play murió Y Y no se puede hacer nada por ella Pero Como le estaba en PC4 ahora Lo mismo si ya me pasa PC4 Nos compramos Minecraft Y Y vuelve Por eso fue un Un final Entre Entre signos de interrogación Porque Puede que no sea el final Puede que sea un Hasta luego Y de que Vuelva No se Tres Cuatro meses después No Más o menos Hace un Un mes Hace más o menos No un mes no No hace tanto No hace tanto Hace Si está el episodio 7 Un momento que Me ajuste el calendario yo Pues harían Pues harían Hace Bueno Si si Hace un mes justo Hace un mes justo que he terminado la serie Bueno Que he terminado temporalmente Y Para mi Bueno Ha sido la única serie de Minecraft que he terminado Bueno Tuvimos la de Nigel Creeper Cuando Antes de que yo Volviese Cuando volví Ya volví a tope Y Y todavía no he fallado ni un día Subiendo Pero bueno antes de eso Si que Si que tuvimos una serie Que no tuvo ningún futuro Que se me paraba cada dos por tres la capturadora Hasta que sabía Que el problema no era de la capturadora Y era de Del pendrive que uso para grabar Bueno Donde se graba no El pendrive donde se graba el video El problema era del pendrive Y yo no lo sabía Y hasta ese día pues Pues estábamos grabando Tenía que estar Uniendo los videos con el editor de YouTube Y eso no podía ser Porque vamos Eso me llevaba a un trabajo Impresionante Y además los videos tampoco podía hacerlo en largo Porque se me paraba la capturadora también Era No era problema de la capturadora Pero hasta que yo no lo supe Yo pensaba que era la capturadora Que era muy mala Y... No es lo mejor pero Pero si que vale para grabar y eso Bueno con la tontería hemos terminado ya el techo Aquellos eran malos tiempos Yo era un inexperto Bueno que ahora sigo haciéndolo pero Pero me las doy de pro Y a ver Por aquí está un poco menos iluminado Vamos a poner una por aquí Aquí también falta No quiero... Quiero... Quiero tenerlos bien iluminados Porque no quiero que salgan enemigos Porque como... Bueno... Un esqueleto a un zombie Mira... Pues me importa poco que salga Pero ya cuando estamos hablando de creepers Y... Y... Y de las explosiones que produce Ya... Y la cosa... Se vuelve... Peor No quiero hablar de explosiones, ni de creepers, ni de nada Así que... Eh... Tendré que poner glowstone Que ahora mismo no tengo No tengo, no tengo Bueno... Vamos a guardar esto por aquí Bueno... Se me ha caído el mando de la capturadora Buena esa... Buena esa... Ya... Ya la estoy liando... Ay... Vale... Seguimos... Voy a hacerme... Si... Voy a irme al Nether Voy a irme al Nether Se me ha antojado ir Me voy a llevar el pico con fortuna Aunque sé que no debería Pero... Puedo volar en cualquier momento Sé que no es legal Y no debería de volar, pero... Si hay necesidad de volar, se va a volar Es así Eh... Me voy a hacer otra espada Aquí he dejado hierro, ¿verdad? Sí Me voy a hacer dos espadas Porque nunca se sabe El arco... Tengo el arco por aquí, ¿verdad? Me llevo el arco ¿Qué más me llevo? El mapa no me va a hacer falta Porque no funciona Y ya solo me hace falta uno más de hierro Para hacer el mechero Y la obsidiana que... Que no sé dónde está Está el mechero Aquí... Vale... La obsidiana estará en casa, supongo Bueno, nada... Cuando quiera, pues algo Uno enderman me voy a ir a matarlo A ver, a ver, a ver... A ver... Mira, mira, le voy a hacer la del cachondeo Toma agua Por pringao Vale, quiero recuperar un poco la vida Antes de irme a pelear con él Vale, ya no solo él, ya es él y la araña Joder, es que te hace un daño El colega Tú, 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 deja de irte Creo que ha muerto Pero como se teletransporta antes de morir, justo Joder, no... Bueno... No me puedo hacer nada, ¿no? Han desaparecido y... Y yo... Cuidado con esa araña, no Échala en mi casa Aquí Vale Estoy escuchando zombies ¿Aquí? No Oh, qué miedo, tengo miedo Vale, aquí tengo la obsidiana, ¿verdad? Sí, diez Vale, diez me da para hacer El... Portal Eh... No hay ningún enderman, ¿no? Se ha pirado Joder, qué bonito se ve... Se ve todo desde lejos Tengo que iluminar eso de ahí Tengo que iluminar eso de ahí Porque habéis visto que hay dos creepers ahí Y... Y no puede ser No sé de dónde voy a hacer esto Y encima están pegando a la puerta, tío Me voy a llevar a la cama lejos A ver si así le puedo hacer lío Aunque sé que tengo los creepers encima y entonces no sé No creo que me vaya a dejar ¡Buah! Pues sí me ha dejado Pues... Entenderá que los creepers no pueden entrar Y... Y ha pasado Vale, a ver si el araña sigue ahí Tiene intención de darme No, no tiene intención de darme Y los colegas de ahí... Arriba y sigue Abajo Así es como se tira un creeper Con calidad ¿Y este qué? Este mata lo mismo Abajo Por pringado Vale, me quedan pocas antorchas No voy a tener antorchas ahora en el... En el leather Me voy a hacer por atrás aquí Después lo voy a mover Seguramente Sí, voy a hacerlo aquí Haré una sala... Una sala así... Joder, ya lo he hecho mal Ya lo he hecho mal porque... Llevo lo justo y necesario Y no puedo poner... En las esquinas A ver... Y no me equivoco una vez, sino dos Vale, uno, dos, tres... Si es que no llevo bloques de otro tipo Vale... Así... Dos aquí... Cogemos esto... Aquí... Y... Otras dos aquí... Y me falta mover... Ese último de sitio... ¡Ajajaja! Deja picar esto... Ya me podría haber tocado otra cosa... Porque muchas veces me ha tocado... Fortuna 3... Eficacia 4... Aunque... No me voy a quejar porque tengo... Fortuna 3... Pero... Realmente me ha tocado poco... Vale, pues estamos a punto de ir... Al Nether... Y ahí vamos... ¿Tienes miedo? Sí, yo creo que sí tiene miedo... Pero no... No lo muestra... Bueno, venga... A ver... Entrando en el mundo inferior... A ver cómo nos sale... Vale... Vamos a ir llevándonos este cuarzo... Vale... Vale... Con la fortuna... Con fortuna 3... Me llevo bastante más... Bueno... Y llevo ya 20... Y... Y ahí había 5, ¿no? Puede ser... O 6... Vale... Ya empieza... No... Ya empieza... Madre mía... Tío, pero déjame... Vale... Ya empieza, tío... Ya empieza, en serio... Cuidado... Cuidado... Joder... Que había fuego aquí... Tío, que voy a morir... Uff... Madre mía... Madre mía... Vamos... 41... Vale... Así sí que me gusta coger cuarzo, la verdad... Porque antes sólo te daban uno por cada bloque... Y... Era imposible conseguir... Mucho cuarzo... Vale, voy a tapar esto de aquí... Cuidado... Cuidado... A ver... A ver... Vale... Vale, vale, vale... Ya no me hace nada... Y si me hace algo, pues... Pues no se puede... No, no... No, realmente no puede hacer nada... Vale, vamos... Ahora sí puede... Bueno, ahora no quiere... Puede, pero no quiere... No, ha pasado de mí... Bueno, venga, si pasa de mí, pues... Pasa de él también... Así que nada... Venga... Seguimos cogiendo cuarzo... Como veis, nivel 14 ya... Y no para... No paro de subir nivel... Aquí... Venga, vamos... Cuidado... A ver, voy a meterle... Voy a meterle porque... Vale... Que me ha soltado... Me ha soltado lágrima... Me ha soltado lágrima o no... No sé si ha soltado o no... No sé... Venga... Eh... No se lo ha soltado pólvora... Vale... Llevo ya 64 y 50... Voy a coger esto de aquí arriba... A ver... Si no me molesta... He visto por allí... Glowstone también... Vale... Vamos... Más cuarzo... Venga... Dos stacks... Llevo ya... Y... Seguimos... Vale... Bueno... Voy a dejarlo... Por aquí... Creo... Llevo ya bastante... Cuarzo... No he cogido... Menos mal que traigo... El mesero... Corre, corre, corre... Menos mal que me ha ido ya... Bueno pues espero que os haya gustado... No sé si esto es el final de un episodio o no... Y hasta la próxima...